Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará. ICN Cadena Noticias se trasladó hasta una institución educativa para ver cómo están celebrando el Día de Papá. Sabemos que este domingo vamos a celebrar a papá, vamos a darle sorpresas, vamos a bailar con él, vamos a darle de repente una comida deliciosa. Bien, ya las celebraciones se han iniciado y los niños ya están bailando con sus papás, vamos a conversar con la profesora. Profesora, están celebrando el Día del Padre al ritmo y a la música del Santiago. Al compás del Santiago, señorita. Sí, es un pequeño homenaje que estamos rendiendo a los padres de familia, adelantado por supuesto, porque aquel día domingo celebran su día, ¿no? Mi papá está celebrando su día ya previo, ya el domingo. Anticipo, estoy celebrando el día, aunque sin trago, pero tiene que celebrar mi día. ¿Sí? ¿Bailando con tu niña? Ah, con mi hijita estoy bailando. ¿Qué esperas para ese día? ¿Qué regalo añoras tú para el domingo? No, no sé, será la voluntad de mi hija, de mi esposa, depende para ese día, ¿no? Que ellos alistan su regalo. Está celebrando usted previo al día de papá. Sí, bueno, adelantados, hasta cansarnos bailar con los niños, ¿no? Dándoles que se sientan bien ellas también. Feliz día, señor Rolando, pásala muy bonita. Gracias. Así celebran en este grado, en la institución educativa María Reina, el Día de Papá y los niños van a decir... ¡Feliz día, papá! Bien, continuamos con el recorrido de la celebración por el Día del Padre. Hemos llegado ya a otra aula más, donde las niñas están homenajeando a papá con la marinera. Vamos a hablar con tu maestra, profesora. Bastante especial este día previo al Día del Papá. Así es, es un día muy especial en la cual se recuerda la labor que cumple el padre en la familia. Por este motivo las niñas han preparado la actuación y brindarles a sus papás sus dotes artísticos con todo el cariño que se les da. Con bastante entusiasmo. Siempre los niños ponen esa gota de entusiasmo de niños que participan con lo que pueden, ¿no? Bailar, el talento que tienen. Exacto. Este es un grupo de niñas que tiene bastante talento artístico y eso hay que aprovecharlo. Vamos a hablar con algunos papitos que también están siendo homenajeados. ¿Cómo está, señor? Previo al Día del Papá, usted ya está festejando ya. Sí, este día inmemorable, acompañando esta presentación. ¿Su engreída con qué lo ha sorprendido? Bueno, con un abrazo, con una presentación artística que se ha preparado, se ha presentado muy bien. Y felicito al salón y a la profesora, ¿no? Que se desempeña bastante y su actividad. ¿Qué es lo que espera usted para su día? ¿De repente alguna comida favorita, un regalo en especial? Bueno, se puede haber cualquiera. Ya será la voluntad de la familia. ¡Feliz Día del Padre! Bien, muchas gracias. ¿Su engreída con qué lo ha sorprendido? Ya, con su presentación por el Día del Padre. ¿Va a pasarlo ya con toda la familia el domingo? Ya, lógico, con toda la familia, unidos, juntos, más que nunca. ¿Qué se celebra el día domingo? ¡Feliz Día del Papá!